Hola que tal amigos, les habla Fernando Boballe nuevamente aquí con ustedes, espero se encuentren todos muy bien, que todo este material que les he estado compartiendo este siendo de gran ayuda y buen aprendizaje para todos ustedes, para los que no me conocen nuevamente mi nombre es Fernando Boballe, soy trompetista colombiano, nacido en la Mesa Cundilamarca, soy egresado a la Facultad de Arte de la Universidad Distrital y bueno, este curso de trompeta que estoy compartiendo con todos ustedes, está dirigido a todas las personas que quieran aprender a tocar la trompeta, no está dirigido a personas de una edad en especial, sino a todas las personas de todas las edades, nunca es tarde, pues aquellas personas que pronto a veces piensan que ya están muy mayores, pues no, no se preocupen, nunca es tarde, como les digo, lo importante son las ganas, listos? Entonces, bueno, en los videos anteriores hemos visto las herramientas que necesitamos principalmente la trompeta, la hoquilla, hablamos de las partes de la hoquilla, las partes de la trompeta, la fisiología y funcionamiento de ella, también hablamos acerca de la preparación antes de ir a la trompeta, cierto? Hablamos acerca de la respiración, de los músculos faciales, desde la vibración, ya después hablamos de la postura, hicimos ejercicios técnicos para la práctica, no? Y posteriormente llegamos a la trompeta, si? El día de hoy quiero compartir con ustedes una corta rutina y ya, bueno, ya vamos entrando en materia, ya después van a hacer ejercicios con la trompeta, notas largas, posiciones, nombres de notas, sonidos, diferentes alturas o grados de la serie armónica, ya les estaré hablando de esto, entonces, bueno, para entrar en materia, lo principal que vamos a hacer es hacer unos ejercicios de respiración, ¿vale? Entonces, no coloco un metrónomo, ya que es muy importante, pero, como les decía en algunos de los videos anteriores, como está dirigido a niños, personas adultas, la capacidad respiratoria pulmonar de los niños no es igual a la de una persona grande, no? Entonces puede que, si hago una rutina con metrónomo, puede que a algunos se les haga muy corta o muy larga, cierto? Entonces vamos a hacerlo con base en las capacidades de cada uno en la práctica, pues en su casa, ¿listos? Entonces vamos a hacer esto, estos ejercicios vamos a hacer varias repeticiones, pero ustedes pueden pausar el video y hacerlo las veces que quieran, tomando la cantidad de aire que quieran, ¿vale? No olviden la sílaba que yo siempre les recomiendo, la O, ¿sí? Porque al hacer la O, tomamos aire, la cavidad de la garganta va a estar abierta, ¿cierto? Y va a permitir el paso rápido del aire, ¿cierto? Y después soplamos. Entonces vamos a tomar aire, otra vez, otra vez, otra vez, respiración profunda, hasta que supermos totalmente, otra vez, nuevamente, y así la cantidad de veces que creamos innecesarias o que queramos experimentar en el momento, ¿no? Después de esto, ya vamos a atrajar los músculos faciales, preparar los músculos faciales, bueno, entonces podemos empezar con esto, estiramos las mejillas, hartas veces, sin ojo, sin lastimarnos, ¿no? Otra vez, eso, podemos abrir la boca, cerrarla, eso, varias veces, ¿listos? Podemos hacer así, acá en la parte superior o inferior de la boca, eso, podemos ahora, ahora vamos a entrar en las vibraciones, no olviden que estos ejercicios los pueden hacer el tiempo que quieran, ¿vale? No hay problema. Ahí cuando vamos a pasar a la siguiente lección, simplemente pausen, continúan con su estiramiento, damos play, y continuamos con el siguiente paso, ¿listos? Ahora viene la vibración, la del caballo que yo les decía, o vibración lenta. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de interiorizar la silabado, profundo, hasta que se nos acabe el aire, bueno, y varias veces, nuevamente. Nuevamente. Otra vez. No olviden que la postura también es importante, ¿no? Tratar de estar muy relajado, estiramos el cuello, los brazos, la espalda, todo eso. Nuevamente. Luego de esto también podemos hacer así. Para que vibre solo una parte de la cara. Cambio. 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 Esto con el fin de relajar los músculos y prepararlos para la vibración con base en el sopro, ¿listo? No olviden que en el punto que hemos estado ensayando la vibración, enfocados en ese punto. Hay otra sílaba chévere que podemos utilizar, ¿sí? La O para respirar profundo y grande, ¿cierto? En un corto tiempo. La otra sílaba para la vibración pequeña es la sílaba A-P, A-P o U-P, A-P, ¿sí? A-P. Ustedes se dan cuenta al hacer A-P, la embocadora o los laves de una vez toman una posición cerradita, para en el momento de ubicar la boquilla, salga del aire y la embocadora esté ahí, ¿cierto? La que se les acomoda a ustedes, ¿sí? La idea es lo que yo les decía. Todos somos diferentes, ¿sí? Puede que la respiración A no le funcione a todos o como puede que les ayude, ¿cierto? Entonces, ustedes la idea es que busquen como esos recursos en las sílabas, en el apoyo, en muchas cosas que ustedes, la idea es que ustedes experimenten en su casa con ustedes mismos, porque ustedes mismos son los que se van a conocer, ¿vale? y son los que están desarrollando una buena técnica, ¿vale? Entonces, nuevamente. Hago esta seña, para que tengan presente que el aire va hacia allá, hacia adelante. Otra vez. Y hasta que se nos acabe. Lo importante aquí es que ustedes no dejen de tomar el aire antes de cada emisión o cada ejercicio, porque la base fundamental es el aire y eso es lo que estamos fortaleciendo, ¿listos? Entonces, bueno, ya estamos acá a la vibración pequeña, ahora vamos a hacer la vibración grande a la pequeña, conectarlo, ¿listos? Así, ¿listos? No olviden que el soplo trata de que sea muy regular, siempre homogéneo, la misma columna, ¿listos? Y aquí, firmes estas punticas de los lados, no dejar que el aire nos abra la boca, sino siempre firmes, ¿listos? Otra vez. Eso, la idea es practicarlo, practicarlo, no se desmotiven o no se desanimen si de pronto no suena o no funciona ya, no. Hay que practicarlo, no es tan fácil al comienzo, pero la idea es dominar. Aún a mí a ver si me cuesta, a veces está bien, a veces están rígidos los músculos y evitar esa vibración. Entonces, para eso estamos preparando, haciendo una rutina y veas que funciona. Otra vez. Cuando yo hago así, no importa, la dirección del aire siempre irá hacia ahí. Nuevamente. Esta estuvo chévere. Listo, y así muchas, muchas repeticiones. Entonces, vamos a orar con la boquilla. ¿Listos? Entonces, lo ideal es que tengamos la boquilla, ¿no? Al menos, y ya, bueno, lo ideal es que la trompeta también, ¿no? Pero, por ahora la trompeta, la boquilla, ¿no? El ejercicio que yo les proponía, ustedes hacen la respiración, la vibración pequeña. ¿Sí? Entonces ustedes simplemente ubican la boquilla en la vibración y empiezan a jugar con ella. ¿Sí? Ustedes también la pueden buscar la vibración con la boquilla. Donde sientan que resuena más en la boquilla. Y así ustedes también pueden ir encontrando esa vibración. La idea es madurar esa vibración, interiorizarla y fortalecerla. ¿Listos? Ya después de que tenemos esta vibración, entonces ya venimos a hacer ejercicios con la boquilla. Vamos a hacer ahorita una nota larga. ¿Listos? No olviden que tomamos el aire con la sílaba. Y la dirección del aire va hacia allá. Teniendo en cuenta eso. ¿Listos? 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 ¿Y el que sigue? y así podemos seguir subiendo y seguimos subiendo y así podemos seguir subiendo y bueno, esto lo que hago es como para que ustedes se encuentren que podemos hacer estas notas con la boquilla, bueno, ustedes pueden hacer muchos más ejercicios, si se pueden conseguir de pronto un pequeño, una canética pequeña para hacer estos calentamientos genial, si, es para entrenar el oído, también la afinación, estudiar, calentar, cierto, listos, ahora hay una cosita que se llama glisados, que es hacer esto mismo, saltar de una nota a otra sin que se nos corte, pero hacer desde el sonido grave hasta el agudo y volver, si, por ejemplo, vamos a hacer esto, ustedes lo pueden repetir allá, ahora yo otro, ahora ustedes, eso, ahora yo uno más, lo pueden cantar, después lo hacen con la boquilla, ahí lo hicimos el glisado pero fragmentado, entonces vamos a hacerlo, digamos esto, lo pueden hacer ustedes allá, también lo podemos hacer con la voz, después hacemos pero no olviden tomar el aire y siempre hacia la voz, así estemos de vuelta pero el aire siempre tiene que ir en una dirección, listos, el que sigue, y así pueden hacer muchos ejercicios, pueden hacerlo desde el sonido más grande que puedan hacerlo hasta el que puedan subir más, listos, pero tratar de que siempre esté el sopro, vamos a hacerlo una vez más, ahí ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, listos, vale, vamos a pasar ahora a la trompeta, listos, habíamos dicho en los videos anteriores, el sonido es el mismo que produce, digamos con la boquilla, solamente que ella lo hará amplificar, vamos a hacer una nota larga, yo la hago, ustedes tratan de imitarla, listos, y hasta que se nos acaba el aire, listos, eso, esa es la primera nota, esta nota que acabamos de dar es DO, listos, para que lo tengan presente, es DO, debajo del pentagrama, es la primera orita que está con una rayita acá, listos, es DO, Ese es DO, listos, y es la primera posición, vamos a hacerlas por semitonos descendiendo hasta terminar las siete posiciones, la siguiente posición es así, el pistón número dos abajo, y la nota que vamos a dar es SI natural, vale, igual se las estaremos dando acá a medida que las vamos tocando en el video, listos, la tercera posición, el pistón uno abajo, sería como vamos bajando, cuando vamos descendiendo hablamos en bemoles, cuando vamos subiendo en sostenido, listos, entonces hicimos DO natural, SI natural, o DO bemol, listos, medio tono más abajo sería, como este es SI, vamos a hacer SI bemol, listos, la idea es que ustedes vayan imitando este sonido, entonces, DO, SI natural, SI bemol, medio tono más abajo, O LA, que sería la cuarta posición, uno y dos abajo, listos, LA, Listo, sigue la quinta posición, que es el dos y el tres, medio tono más abajo, sería LA bemol, y así hasta que se nos acaba el aire nuevamente, la misma, la misma dinámica, listos, la sexta posición, estábamos en LA bemol, sigue SOL natural, pero con uno y tres abajo del pentagrama, SOL natural, Ahora, séptima y última posición, con todos los pistones abajo, después del SOL, sigue SOL bemol, listos, SOL bemol, o FA sostenido, importante eso, SOL bemol, o FA sostenido, suenan igual, pero, se les puede llamar diferente, entonces, SOL bemol, o FA sostenido, como vamos descendiendo, entonces sería SOL bemol, cuando vamos a empezar a subir, entonces hablamos ya de sostenidos, listos, SOL bemol, séptima posición, bueno, para esta posición, si toca tomar bastante aire, porque ya estamos poniendo a funcionar, todas las bombas, listos, o válvulas, y bueno, estas son las siete posiciones, los sonidos que dan, dan estas siete posiciones, están sus nombres, no olviden cualquier cosa, algún comentario, me lo dejan ahí, alguna inquietud, alguna duda, y bueno, agradecerles nuevamente a ustedes por la atención, por la compañía, y por seguirme, vídeo tras vídeo, listos, no olviden, también, los invito a suscribirse a mi canal, seguirme en las redes sociales, compartir, comentar, listos, y bueno, ya próximamente les estaré compartiendo un nuevo vídeo con más material, para que sigamos practicando en casa, vale, ánimo, y siempre para adelante, vale, muchas gracias, y bueno, un abrazo, que estés muy bien, bye bye.